el patrón de jarabacoa el hijo de juan ramón que tú quieres el gobierno urbano o otro otro hermano usted tiene como un concepto diferente extraño porque la barriga le llega tan arriba real porque como de todos yo que lo que te come de todos yo soy estándar de la barriga queda usted tiene ahora mismo yo tengo 32 años como 30 pero viviendo jarabacoa y me veo de 60 el ron me ha maltratado el patrón de jarabacoa cuánta mujer usted tiene si yo regalo apartamento tengo que tener mucha mucha cuando no le doy el apartamento se me van ok qué fue lo que pasó aquella noche en villalta gracia explíquenos por favor qué fue lo que sucedió yo quería impresionar a una mujer no era entonces yo le dije yo le voy a regalar a esa mujer si tú verás que yo tengo cuartos órale cuartos mucho y el bultico mío cuál bulto con un bulto lleno de cuartos cuánto te va a dejar aquí hoy real vamos hoy que tú quieres ahora mismo que te de ahora mismo quieres 500 mil 500 mil dólares no no lo cambié a peso a bolívares cuidado no peso dominicano yo quiero medio millón sí y tú cuando quieres que no que no lo contiene que se humilde si tiene que se humilde que lo que tiene que ser que lo que tiene que ser humilde porque que no es humilde le saco yo los pies a yo porque estaba revelado ese día en villalta gracia villalta gracia estaba revelado le estaba diciendo de toda una chica que estaba ahí como que tú no quieres saber de ella porque ella no era humilde porque ella se puso de paloma sí sí y me dijo que quería salir conmigo sí entonces yo le dije a ella que cuánto en verdad ella quería sí ella me dijo a mí que ella quería 100 mil ajá y yo le dije yo te voy a dar sin moverme de aquí 50 mil 50 mil en dólares no yo no hablaba de 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 dinero yo hablaba de flores de pétalos de flores ajá porque ajá yo soy un romántico que veo mucho robo en pedernillo de las flores pero tú sabes que usted ha sido bien criticado porque oiga a mí no me importa pero soy viral pero que usted ha sido bien criticado porque hay rumores de que usted se iba a dedicar a mujeres y que para cabaña le das a acuestar la deja tirar es cierto eso ella cae como así yo hablo y ella y que usted le hace que usted le hace en la caballa que usted le hace no es que le voy a hacer yo la mano se bueno mi amor cuando termine yo le ofrezco 20 mil dólares y se quedan ahí yo le digo yo soy hijo de mayella cuál es mayella el de los carros el de la vega el empresario vegano hay una vaina que yo no entiendo patrón que él estaba reclamando a la chica la reina él estaba diciendo que esa reina tiene de todo ahora mismo es gracias a él que él la hizo viral usted la hizo viral a la muchacha yo le dije a ella que le iba a dar doscientos mil dólares y ella conseguió doscientos mil pesos ella tiene que darme cien de eso cien que gracias a mí gracias a mí ella lo pero yo este apartamento que usted le iba a dar dónde está a dónde dónde está usted lo ofreció usted le dio un apartamento una cerveza de un apartamento no yo se lo enseño a ella por 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 teléfono digo tú quieres ese a dónde tú lo quieres aquí o en la capital o en la capital cuando me dicen en la capital yo le digo eso va y dónde está que se yo que se yo el bar a que usted se dedica real aparte de beber romper a lambert a lambert yo soy guaremate de quien de cualquiera que tenga cuarto y si juan ramo comedia hace algo contra usted lo manda a meter preso algo no 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 mi papá no haya no estábando comedia hoy estaba en el canal hoy yo no lo vi para que él me diera un carro no me dio nada ahora porque usted siempre usa la misma camisa es un estilo como así la única que tengo que parezco con cuarto la única la única si me pongo los poloche que yo tengo tan deben bajo todo y no me lo van a creer ok la apariencia es lo que importa ok si nos ponemos a analizar cuántos hijos usted tiene como su familia tengo yo hijo no me mantengo yo entendí ahora oye ahora y por qué siempre habla con la lengua así como redata no es que el ron me la tiene así para sentirme que tengo la lengua en la tengo adormecía del ron bueno que la tiene adormecía ok tú sabes lo que es adormecía durmiendo la policía si le frena su casa que pasaría cuál sería la respuesta de usted no que yo a un borracho se le hace caso usted siempre está borracho mención en la cinco bebidas que más usted le gustan la que me den que se yo 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 digo la calama la muy buena la más buena ajá échame ahí eso sí es buena como que llama échame ahí todo lo capareca lo que sea mención en cuatro comunicadoras que usted le quiera dar fuerte duro durísimo con el barricón a presión a media alcántara quien a media alcántara quien va le doy un carro carro de que de lo que tiene el alba bugatti ese mismo el cantante el alba a quien más a quien más comunicadora caro brito caro brito y usted la aguanta a caro me aguante ya mí me la subo arriba le exploto le exploto si me va a cual otra es como se llama ella la muchacha está que está bueno te doy un apartamento en la torre eiffel como la torre eiffel por ahí no hay apartamento yo lo hago de boca yo hago de todo de boca yo hago de todo y las artistas por ejemplo yailín que ahora mismo anda embocado un tigre así como no te caché me da duro porque que me da duro yo sabe que artista me gustaría a mí mel y mel mel y mel porque la abuela del rap no la mamá que pasa wey que pasa la mamá no ha parido es joven todavía no ha parido no jamás mel y mel cuál es mi cámara mel y mel sí que tú quieres sí que te pegue un tema o que te pegue este vaso así no no es un tema como así es un tema pero ya tienes pilas canciones pegar dame dos no soy fanático pero tiene dame una no me llega ahora mismo por dame un trago no no está dando nada entonces te estoy diciendo que que tú quieras ok y mi la más dura le gusta esa y ella si no tiene canciones metidas de verdad no tiene nada metido ok ok que tú quieres puedes que usted atreve a dedicarse música ahora después de hacerse influencia le digas a sí de le a la ha a 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 cómo a a a a la ha a a a a a la ha a a a a a a a yo canté con él en tarifa que pasó vergüenza usted la pita por un lado usted por otro lado usted parece que se vende por eso fue allá porque él está bien con el tiempo yo lo vamos vamos a hacerlo en vivo aqui para que te vea que eso fue un error para que tú veas que él está seteado, que eso fue un errorcito ese día, ¿cómo es? no, no, no hermano, por ahí para escuchar, hola, ¿quién es? ah, pero la línea fue aquí que se la metió ¿y para qué es esto? para que se lo ponga ¿a dónde? en la cabeza no, pero en los oídos ahí sí, ahí sí para que tú veas que realmente fue ah, ¿tú quieres escucharlo también? vamos a escuchar el disparate no, para que tú le llegues, que el tipo está seteado señores, vamos a escuchar en vivo el hombre aquí, dale ahí el hombre, pon el hombre, para que la gente le llegue que el hombre está ready ajá, el hombre tiene una tosadera ¿el vivo? claro ah, el eh, ¿tú quieres un apartamento o quieres 200.000 ¿quieres un apartamento o quieres 200.000 Dios mío ¿qué tú quieres? apartamento o quieres 200.000 ¿tú quieres apartamento o quieres 200.000 200.000 me, me, me 200.000 200.000 me, me, me Mi, 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 mi Oh, 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 uh, uh, uh Apatamento, apatamento. Mento, 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 mento. ¿Tú quieres? Ah, pa, la, mento. Puiste que eso fue un desliz de la borrachera. Hoy estuvo peor hermano ¿Qué pasó ahí? Hoy estuvo peor que Alajazá ¿Qué pasó? ¿Qué hoy? Estuvo peor que Alajazá Y mañana va a estar peor todavía Si me pone a hacerlo Pero yo lo vi Tú estás haciendo promoción Dique de comida y vaina ¿Qué y esa lo querés? ¿Y esa vaina? Yo lo hago de promoción De comidas ¿Por qué? No, no me pongan Pero usted dice que rico ¿Para qué usted se pone A estar buscando Dique promo? Para ayudar a los humides ¿A quién? A los humides Ok Todo muy bien ¿verdad? Humides Todo perfecto ¿verdad? Pero no me pongan a hacer Haganme de esta ¿De qué? De bebida Ok, güey No me pongan a hacer Dique comida O sea que usted quiere Hacerle promoción A bebida A la que me digan A la que sea No importa Que sea clarez No importa ¿Cuánto usted cobraría Por esa promoción? Dos botellas ¿Dos botellas? ¿Por un hombre millonario Dos botellas? Es que yo soy humide ¿Qué es lo que usted? Humide Si a los foques Lo llaman mañana Que quiera hacerlo en entrevista ¿Usted aceptaría? ¿Cómo llaman? A los foques ¿Quién es? ¡Oh! ¿Usted no conoce a Santiago Matías A los foques? Ah, el que tiene la baña de ¿Cómo se llama eso? De la plataforma Sí, la plataforma La platanera No, plataforma Si me da Ah, ¿es de la cerveza? Sí Hay a los foques Llámame Que yo te hago eso De gratis Además tiene que darme Una caja de ¿Cómo se llama? ¿La cerveza? Ajá Es que no nos está dando promo ¿Aquí? ¿Ustedes son competencias? No, no, no Nunca, jamás No, pero ¿Iba a mandar una caja O no, no era? Sí Están asustados No, no, no ¿Qué tú quieres? ¡Oh! ¿Una promoción De la cerveza? Ajá ¿O una qué? O que a los foques me llame Que te llame La cerveza república de él Diablo Una fría No, pero como el vaso fue Atención a administración Había que traerlo con tu ropa Ay, coche Diablo Mira la cara Como se le baburó de agua No, eso es romo Como quedando gotas Yo me lo unto El barrio No le da vergüenza Si usted anda en medio De comunicación Borracho, ebrio Vergüenza Te vedate a ti Que no tiene ni uno ¡Oh! Yo Tú Vamos a sacar a los dos Júralo Ahora mismo los dos ¿Cuánto te tiene ahí encima? Legal Legal No, pero ¿y esa mentajola, hermano? ¿Y qué pasa? Para el bajo a boca Saca Ahora tú Saca tú Déjelo ahí Saca No, yo lo tengo en tarjeta ¿Eh? Usted me pasó el rolo ahí ¿Con 45 pesos usted anda? ¿Cuán güey hay? ¿40 pesos y una mentajola? Da pa' hielo Da pa' hielo Señor Explíqueme la lujuria Más grande Que usted ha hecho Los clandestinajes Con la mujer allá En Jarabacoa ¿La la? ¿La qué? Los clandestinajes Ah Diablo que tiene un término que tú quieres Espérate Espérate, no quiero nada Ok Ya me cayó el robo en el piquelón Y le dije a ella Le dio tabla a usted Le dio tabla a usted sin miedo Muchachos Duré como Tres minutos ¿Cómo tres minutos hermano? Ah Yo no paso Y ya Oh Oh Pero ahí es para amanecer ¿Usted no pasa de tres minutos? No Ay no Y borracho Ah porque si fuera No fuera borracho Eso no me entraba Y fuego Muchachos Listo Vacía como un cubo de mezclas Ajá ¿Qué pasó? Y la muchacha se fue conmigo Y yo le dije a ella Mañana amanece montada Sí Cuando me fue a tocar A la puerta De mi casa Yo le dije Dime Ella me dijo a buscar El vehículo Y yo Oh Ah porque tú trabajas en V ¿Por qué? No porque fue a buscar el vehículo Yo le dije ¿Pero usted dijo que le iba a dar una baile Para que se monte? No, no, no Le dije que amanecía montada ¿Y dónde amaneció montada ella? Encima de la alfombra mía Ahí te va a ir a montar Ahí Te va a ir a montar ¿Y nunca le ha pasado problema con una tibia? Que ha querido puñalos Porque usted no quiere pagarle Mira muchachos Yo he hecho ese video galleta Y puñalas Como un perro Sí Vuelvo y lo hago ¿Con más oño que esa camisa? El guayo me dicen a mí Si yo te enseño mi espalda Me han dado botellazos Cuchillazos Sí Pero yo no cojo Yo le digo ¿Qué tú quieres un botellazo? Que me den a mí Sí Yo voy a ser pendejo ¿Cuántas galletas le dieron el día ese En Villalta Gracia? ¿Por qué usted hizo esa payaso? 162 ¿La contó? Quedé inconsciente ¿En qué área? Todavía tengo yo Un Un En el ¿A dónde? En el Atención rey En ese Ponle pittico ¿Qué es lo que le vas a poner? Pittico Ah, pues usted sabe Ok ¿Cuánto es lo máximo que usted va a dar de propina En un restaurante? Eh 60 pesos ¿Cómo 60 pesos hermano? Bulto todo ¿Qué tú quieres? Yo llevo a la cajera A la Toda la sirvienta ¿Cómo llaman? A la Mesera A la camarona No, camarera ¿Cómo es? Camarera No, no Ah, pero el varón es camarón Camarero Ah, coño Pero ya entonces Si es camarón uno Camarero ¿Cómo es la vaina? Camarera y camarero Ah, yo le digo a ella O mesero o mesera Ah, yo le digo a ella ¿Cuál es el plato más caro que tú quieras? Sí Y me dice ella Eh Ese Me se laña Me se laña Con el dedo La ¿Cómo? Señala, señala ¿Tú fuiste? No, pero usted dice Usted dice se laña Ajá Con ese dedo ahí Señala ¿Qué se dice? ¿Cómo es? Señala Señala Con el dedo me dice Ese es el plato Y yo veo que el plato dice Tres mil Quinientos pesos Sí Digo yo Tráemelo Y cuando me lo traen Me lo como Enteresito Por eso tiene ese barricón así Y me dice ella Míralo ahí Son Tres mil Quinientos ¿Cómo? Le digo yo Tú coges tarjeta Sí Ella Sí Y digo yo Tú coges Tú tienes verifón Sí Tú me dices Digan todos que sí Sí Ok Tú tienes tarjeta Sí Tú tienes verifón Sí Tú tienes pie Sí Caime atrás Caime atrás Atracó un restaurante Pero fácil Fácil Pero ¿y por qué usted es así tan problemático? ¿Usted no le da vergüenza? No Mi familia me ha botado de mi casa A mí me ha botado ¿Dónde usted va a dormir esta noche? Ejemplo No Un pabrigo mío Ah pero tú lo puedes aquí dormir Braille No Aquí no hermano No se atreve No Pero déjame dormir aquí Aquí hay aire No no pero está un pabrigo incómodo aquí En esa mesa Aquí están esos micrófonos de ahí No te la rompes Yo acabo Yo acabo Vea acá ¿Cuál es la historia suya con Mayella? Con Automayella Yo ni lo conozco ¿Qué no? Ni lo conozco ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos carros se los robó usted? A Mayella Ni uno Yo no he llegado ¿Qué fue lo que pasó Braille? Explícalo No que él siempre le dice a la gente que si él Si quiere Ajá Yo digo a nombre de Automayella Todo Todo Pasa por allá Ya tú sabes Se ve que usted no duerme bien porque mira esas ojeras Atención Wow Y el lambón duerme El lambón no duerme Y esas ojeras están Desde diciembre Intata ¿Por qué usted ve eso por la galleta o no? No 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 Bueno Esta es por la bebida y esta es por la galleta Ok ¿Qué ha sabido de la joven que usted le ofreció la jipeta cerebé y el apartamento? ¿Qué ha pasado con ella? Yo no he vuelto por allá jamás ¿Por qué? Porque me dijeron Si tú pisas a Villa Altagracia no sale vivo ¿A este nivel? A este nivel Porque la muchacha es humilde ¿Qué es lo que ella es? Humilde ¿Pero usted no entiende que usted jugó un poco la mentalidad de esa pobre joven? ¿Pobre? No, no Yo subí diciendo que yo era hijo de tú sabes quién ¿Siendo mentira? No, no es mentira Lo que pasa es que no lo sabe Él no Él no ¿Quién no lo sabe? No No Yo digo la cosa Sí Entonces yo digo Eh Yo soy hijo de Mayella Búscate un vehículo allá Y cuando la gente va ni lo conoce Una muchacha dijo Para allá Para ¿Cómo se llama? Eh Villa Altagracia Te voy a dar ¿Qué tú quieres? Una Force ¿Una qué? Una Force Una Force, sí Ajá O una CRB Porque yo nada más sé mencionar CRB y ya No hay otro carro Toyota, nada Humada Humada No, Mazda, Mazda Ah, no Esa S no va a ir ¿Eh? Esa S Tú estás hablando con más S que el diablo Es con Z, es Mazda Mazda Mazda, sí Con Z, Mazda ¿Estás bien dicho tú? Bien dicho Sí, sí ¿Cómo? Bien dicho Bien dicho Ok Y yo le digo ¿Tú quieres una ¿Cómo es Force? Una Mazda O una CRB Sí Ella me dice una CRB Siempre me lo dicen ¿Usted en algún momento ha tenido alguna relación sentimental con un hombre? Que yo sepa No Yo estoy borracho siempre Una vez me doyó el fullín Una vez ¡Oh, no! Pero creo que fue el Romos No, pero que el Romos no causa eso ¿Y atrás qué pasó ahí, hermano? Coño, no, relájelo Porque yo ¿Te dieron puente? No, yo no sé Porque yo, coño No sé, hermano Que Me amanecí con No, no he dado el Romos ¿Eh? Pero fue que yo cambié de Romos Pero cuidado Porque yo lo vi con la ñata ¿Usted? ¿Qué? Añata Es una mujer Es un hombre, hermano Se tiene una tabla como ese máster que está ahí Es verdad Le dicen Es largo y bestial Coño Pero, coño Ah, porque el Romo fue cuando yo bailé con ella Yo dije Tú tienes tu teléfono Ahí adelante ¿Por qué? Pero con todo y cargador y caja el teléfono Pero, ¿por qué? Ay, coño Ella me dijo No, yo tengo Es el teléfono y dos cargadores Ok Dos cabecitas cargadores Si pasan 50 años Ah Y le toca a usted partir de este mundo Fallece Ah ¿Cómo usted quiere que lo recuerden? Con un apartamento y una cerveza Así Con ese eslogan Ya Que en la caja le pongan así Ya Y que me pongan un wiki Cero mujeres Cero mujeres cerca No, no, no ¿Y cuáles? Si no he tenido ninguna Pero no Lo que me pueden es matar muertos ya Ok Si usted pudiese cambiar algo de la presidencia ¿Qué sería? ¿De qué presidencia? ¿De la república? Ah, que den en diciembre que den Romo Pero ahora es que falta un año entero para diciembre No joda Estamos en enero Diablo Yo te lo he ubicado Yo pensaba que estamos ¿Y en qué metamos? Enero ¿Y cuáles? ¿Pasó diciembre? Ah, se pedí la ya Anda Diablo Por mí no me ha solicitado No, pero usted utiliza algún tipo de sustancia No, no, no Lo mío es Romo Vea que la pasó diciembre, Rubio Sí, ya Coño Mira, me está saliendo la información que un empresario de Villa Altagracia un reconocido le acaba de entregar a la chica que usted le vendió el sueño 400 mil pesos en efectivo uno arriba de los otros Ustedes fronteando ¿Qué usted opina de eso? ¿Cuánto? 400 mil pesos ¿Cuál es mi cámara? Esta, mira la que que está aquí Uy, ahí se la lleva No, yo no Se bebe Si le empeña así le da los cuartos ¿Eh? ¿Cuánto dan? Dan una moña Dan para comprar Baja de 200 mil dólares ¿Qué usted le diría? Atención al empresario de que le dio esos cuartos a esa muchacha Sí Si usted me ve a mí ahora en este wifi ¿Cómo wifi? ¿Esto no es wifi? Programa Ah, este programa Si usted me ve a mí Sí En este programa Sí Y le dio ¿Cuánto? ¿Por qué le dio? 400 mil pesos en efectivo A ella Sí A mí hay que darme 200 mil ¿Pero por qué? Si usted no ha hecho nada ¿Y por qué ella le dio? Si ella Si yo no me subo a hablar de disparate ahí arriba Él no se lo da Pero fácilmente si no hubiese sido por ella a usted tampoco le toca nada Pero que me lo dé a mí también que lo único que me dieron fue Gol Y yo le dije Me dijeron ¿Qué tú quieres? Ajá ¿Una pecosada con la mano abierta? Sí ¿O una pecosada con la mano cerrada? ¿No ha recibido amenaza usted? Mucha ¿Cómo cuáles? Más o menos Como tú pasas por aquí ¿A ti? Sí Lo último que me dijeron fue No te apures Mamá ¡Oh no! Ajá ¿Y qué usted le dijo a esa gente? Ja, 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 ja ¿A mí qué me importa? Y yo sigo subiendo Pero malos son ellos que me suben a tarima Pero se decía como que Al Jazar se le pegó el micrófono porque usted tenía como un mal aliento en ese momento Por eso tengo la mentica ¿Para qué no pula pasar? No No Al Jazar me dijo Diablo Dragón Eso que le hace él y que ¡Ah! ¡Ah! No es por nada ¿Cómo que hace? ¡Ah! ¡Ah! Fue por mí cuando dije ¿Qué tú quieres? El micrófono le entiendo El sonidito estaba Malo ese día, se me dañó el micrófono ¿Por qué? Porque fue que ¿Qué fue lo que usted comió? No comí, fue que yo ligué ¿Qué ligó? Todo lo que me echaban ahí Yo me lo bebo Vino tinto, blanco, romo Blanco, romo, cerveza Patilla Una vez, pastilla de la cabeza ¿Pastilla? Ponesse loco No, yo no, eso ahí, ahí no Un día tengo yo el vaso ahí Y están echando Digo yo, échame, no importa Yo me lo bebo Todo ligado Yo vi que estaban destapando Una botella No hay una cosa Cuando tú vas a un sitio que están destapando una botella Llega un lambón, que soy yo Y yo le dije a él Échame, no te preocupes Que yo me lo bebo No, no Échame Si me lo echáis Yo tenía hielo ese día Óralo Hielos Hielo, hielo En inglés que yo lo dije Ice Ice Yo hablo inglés Sí, ice Ice No, ya no hay No hay, no Ahora no hay Había Pero antes había Ajá Y le dije, échame Y Espérate Fue una mujer Sí Fue ahí, échame Y yo, wow Que ella estaba oyendo ya duro Escuchando canciones Estaba ella ¿Qué te echó? No, cloro ¡Cloro! ¿Y qué pasó? Yo, yo, oh, pues esto es boca ¿Cómo boca? Blanco Le diste así, foteado Cuando yo me di ese trago Dijeron Recojan lo que ganó Le sé ¿Sintió la presencia? Oh, yo vi la luz del túnel Antes de cerrar Ay Antes de cerrar ¿Tú le quieres otra pregunta a O'Reilly? No, dale, dale Hermano ¿De qué forma Podemos desaparecer Ese MMT Y sacarlo de las redes sociales Por siempre? No hay forma No hay forma De sacarlo ¿Por qué? Abinadels Tiene que agradecerme ¿Qué estás haciéndole dembow Usted y de todo? ¿Y qué tú quieres un apartamento? De todo Un apartamento Hasta los Nobel Pospi ¿Quiénes? Pospi Nobel Pospi Ajá Y Rafa Boba Ya lo sé si es malo ¿Qué le hicieron? ¿Un dembow? Muy malo, mimita Ya Muy malo Rafa Boba Pero ¿y por qué? Pero ¿y usted se le orgullece Esa payacería De un apartamento? ¡Oh! A prioridad que yo voy a vivir Del brutalidad Y de la gente Porque si Yo le digo Porque si me ¿Cómo tú me vas a creer a mí? Que para mí fue una falta de respeto A esta plataforma Traerle a usted ¿Cómo es esa vaina? Ojalá tú ¿Qué tú quieres? ¿Traerme a mí O a la ñata? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ajá ¿Traerme a mí El más viral O a la ñata? No, lo traemos a usted Para curarlo Que estoy pegado ¿Usted le da más números Que la ñata? ¿Eh? ¿Usted le da más números Que la ñata? Yo le doy más números Que Casa Blanca ¡Oh! Ahora mismo Ve acá patrón Exigencia Para usted Salir Con un rico ¿Cuál es una exigencia Bebé? Ah bebé ¿La exigencia mía? Sí Que me lleve Y me traiga ¿Pero cómo así? Ya Solamente Ajá Y a la hora de comprar Toda la comida El rombo Y la vaina ¿Qué? Él 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 ¿Quién lo va a comprar? Dios ¿Por qué tiene que aportar? ¿En algo? Mi presencia ¿Y esta camisa? ¿Quién la paga? Sí Porque tiene varias semanas Ya estaba tratando el color Era blanquita azul ¡Wow! Diablo Eso no se sabe Si es aguacate o moco No porque tú sabes Que yo como ¿Cuál es la patrona de Dios con usted? No me dejaron entrar ¿Por qué? No Yo fui con el pechazo abierto Así Ojo el barricón abierto Las dos cosas Y le dije Yo soy el patrón de Jarabacoa Sí Yo Digo yo estoy pegado ¿Rompió? No estoy pegado Porque había un letrero grande De mi De mi Con mi rostro No pero es una payacería Siga No Y yo digo Me quieren en 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 Ocoa En Ocoa En la patronal Yo fui Yo le dije Y me dijeron Eso yo Sí Y yo iba ahí Abrazando a mi gente Y cuando me abrazaron No me despegaban Digo yo Ya está bien Está bueno No no Ven Y echaron una llave Así Entre dos gente Porque uno no me abarca Ajá Digo yo Gracias Gracias A mi público Y dice El tipo ¿Qué público del diablo? Y me dijeron Que En una verdad Como así Una palabra Entre los dos Me cargaron Ajá Y me llevaron Afuera del Del parque ¿Afuera del parque? Digo yo Pero no Hay una foto mía Y dice Sí Pero Personas no gratas Esta patronal Yo no leía abajo Tú sabes Yo no sé leer No sé leer mucho ¿Qué no? No Digo yo ¿Qué dice? Personas no gratas Ok Ya lo tenemos que ir Un aplauso Sí El patrón De Jarabacoa Dí que De Jarabacoa Jarabacoa Echame un chingo Que no hay roma Hermano Aquí no bebemos roma Trabajando ¿Qué pasa? Coño Foke ¿Cómo Foke? ¿Tú no eres el Foke? Vamos Estamos rayos De verdad ¿Esto no era el Foke? No Esto no era el Foke Esto es el gobierno urbano ¿Gobierno? Urbano Ya lo metieron Engañado ¿Qué le dijeron a usted? A mí me dijeron ¿Qué tú quieres? ¿El gobierno urbano O al Foke? Pues yo estoy aquí Vierta para el Foke Au ¡Gracias! 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 ¡Gracias!